Pues muchísimas gracias, querido alcalde, y bueno, saludar a, por supuesto, a mi compañero, a Carlos Fernández Carriedol, presidente de la Diputación, en la mesa también al director de mi consejería de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y consejero delegado de la empresa pública Sumacil, que es una pieza clave en la ejecución de este proyecto. Saludar a la de la territorial, a los concejales y concejalas, miembros de la corporación y a las empresas que estáis en los medios de comunicación. Bueno, la verdad es que primero es un placer venir a Medina del Campo. Abajo admiraba la plaza mayor, ¿no?, esa plaza mayor de la hispanidad tan impresionante y, bueno, pues el peso que tiene en la historia y en la economía y en la propia posición política Medina del Campo y su comarca y área de influencia es fundamental. Y así lo entiende el presidente de la Junta de Castellón, Alfonso Fernández de Mañoco, que nos han cargado los consejeros y por eso estamos aquí dos miembros del gobierno, pues el apoyo a todas las necesidades que tiene y que pueda tener esta ciudad y su área de influencia. La verdad es que este proyecto, este protocolo que hoy firmamos, que supone el pistalotazo de salida de un proyecto muy relevante, es un antes y un después para el futuro de Medina del Campo y su comarca, desde el punto de vista de las oportunidades económicas de la industria, del empleo y del bienestar, ¿no?, algo en lo que, bueno, recalará de forma especial el consejero Carlos Fernández Carriado en su intervención de clausura. Yo me corresponde dar unas primeras pinceladas de qué consiste, de qué estamos hablando, qué estamos haciendo aquí, que luego desgranará técnicamente José Manuel Jiménez a la hora de exponer con una presentación algunos aspectos técnicos más concretos. El objetivo de este protocolo es consolidar el polígono Escaparate y ampliar la superficie industrial de una forma relevante. El polígono Escaparate es un polígono en el que hay importantes empresas, como hubiera mencionado el alcalde, pero que precisa, pues lógicamente, una consolidación desde el punto de vista jurídico-urbanístico y desde el punto de vista físico, ¿no? La idea es, en esa consolidación, la parte ya existente, hacer una urbanización adecuada del polígono, establecer unas infraestructuras potentes desde el punto de vista del abastecimiento del agua, de la depuración, de la energía eléctrica y de otro tipo de energías, o pues la energía térmica, y desde luego hacer una ampliación de ese polígono con una nueva superficie, que ahora hablaremos de metros cuadrados, de unas cifras muy importantes de metros cuadrados, que permita que sea un polígono cualificado, un polígono de calidad, con los mejores servicios, tiene la mejor ubicación que se puede tener y tiene que tener los mejores servicios para que sea un elemento de competitividad para las empresas y de atracción, por lo tanto, de empresas y generación de empleo en la ciudad y en la comarca. Hablamos de una actuación que va a suponer más de 1.700.000 metros cuadrados. Estamos hablando, por lo tanto, de 170 hectáreas de actuación que constituye un polígono de los de más tamaño que se configuran en la comunidad de Castileón. En el marco de un programa, que no solo es para Medina, sino que, bueno, lo explicará el consejero, es un programa más amplio, de consolidación industrial y de promoción industrial, en el que, desde luego, Medina del Campo y este polígono escaparante alcanza una posición muy relevante. No es fácil realizar esta actuación, dado que hay distintos componentes y aspectos que hay que coordinar e integrar. La estructura jurídica es que hoy firmamos un protocolo donde definimos las misiones que tiene que tomar cada administración, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Medina del Campo. La Junta de Castilla y León va a hacer, ya ha hecho algo, que es muy importante, que es ese plan territorial, que explicará el consejero del año 2021, que es el marco en el que se encuadra esta actuación. En esta actuación lo que vamos a poner en marcha es un PRAT, un plan regional de actuación territorial, que es un instrumento de ordenación del territorio, que administrativamente supone dar el pistoletazo de salida para tres documentos y actuaciones muy importantes, que es el plan de actuación, el plan de reparcelación de toda esta superficie y después el plan de urbanización, y que va a dolar a la licitación de las obras correspondientes. Estamos hablando de un polígono que tiene que basarse también en un principio de descarbonización, en un principio de compromiso medioambiental, en un principio, por lo tanto, de colaborar en la lucha contra el cambio climático. En definitiva, eso es lo que exige los horizontes europeos, la normativa, las estrategias, nuestra propia estrategia de economía circular, de cambio climático y medioambiental, y lo que exige también la propia responsabilidad corporativa de las empresas para aumentar su competitividad y, por lo tanto, que sus productos, pues son los productos con ese marchamo verde que se exige hoy día en el mercado. Para ello, lo que vamos a hacer en ese millón 719.000 metros cuadrados es dividirlo en dos partes. Por un lado está la consolidación del actual polígono escaparate, son los 987.000 metros cuadrados, y la ampliación a esos otros 670.000 de nueva configuración, todos los cuales tienen que estar perfectamente urbanizados y con todo este equipamiento que estamos comentando. Para ello, lo que vamos a hacer es que la empresa pública Somacil va a ser la promotora del plan regional de ámbito territorial que tramitará la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Se trata de tramitar un decreto y dictar un decreto que declara y constituye ese plan regional de industrialización de este territorio, y ahí es donde se van a apoyar, repito, esos otros tres instrumentos, el plan de actuaciones, el plan de reparación y el plan de urbanización, y da lugar a las licitaciones correspondientes. ¿Cuáles son las obligaciones que asumimos nosotros como Junta? Estas, la cofinanciación de todo este proyecto, es un proyecto que estamos hablando de en torno a 28 millones de euros, con la participación económica de la Junta, también del Ayuntamiento y también de las empresas que están en este polígono industrial. Y que, bueno, en cuanto al calendario de actuaciones, la idea es que en marzo de este año 2024 se ponga en marcha esa tramitación de ese decreto del PRAT y que tenga su fin con la aprobación del decreto en torno a septiembre del año 2024. Eso nos permitirá, con esos otros tres documentos que antes he mencionado, actuaciones, plan de actuaciones, plan de reparación y plan de urbanización, licitar las obras a finales de este año 2024, lo que nos permitirá que las obras estén en funcionamiento en los primeros meses del año 2025, con un plazo de ejecución todavía no determinado, porque depende de la configuración del proyecto, pero que estimamos en torno a los 16 a 18 meses. Lo que supondría que en el entorno del año 2026 pudiera estar en plena producción, en plena efectividad, las obras, el resultado final de las obras de todo este proyecto. Por parte del Ayuntamiento, pues el Ayuntamiento tiene en este protocolo, asume muchas funciones. Primero, colaborar con nosotros para que ese proyecto que tiene que presentar Somacil ante la Consejería de PRAT, pues colabore en todas las determinaciones y en todos los documentos que pueda precisar para hacer un adecuado proyecto que pueda dar lugar a ese decreto. El Ayuntamiento también va a colaborar económicamente en la sostenibilidad de este proyecto, en una parte de esos 28 millones de euros. Contará también con la ayuda financiera de la Junta para financiar lo que sea necesario y la parte que sea necesaria su participación. Y desde luego la Junta tiene esa otra parte. En definitiva, y con esto termino, porque ahora explicará José Manuel Jiménez algunos aspectos técnicos, insisto en lo que dije al principio, es un antes y un después para el futuro industrial de Medial Campo y su área de influencia. Y por lo tanto, es un antes y un después para los intereses también de Castilla y León, que es lo que busca nuestro presidente, José Fernando de Malleco, desde luego un ejemplo de colaboración que no se resume a este proyecto. Estamos con la construcción de esa red de calor para edificios municipales, edificios de la Junta de Castilla y León, que incluye el hospital comarcal, que es una inversión de 1,7 millones de euros y que también va a ser muy relevante. Estamos con la construcción de esa promoción de vivienda pública para alquiler joven, en esas 27 viviendas con una inversión de más de 3 millones de euros, que también es muy relevante para asentar población y dar esas oportunidades a los jóvenes, no solo de trabajar en un polígono de expansión, sino también de vivir en Medina del Campo. Y desde luego no quedan ahí los proyectos porque estamos trabajando en otros, como es, y ya lo dejo encima de la mesa, una red de calor industrial que podamos constituir en el polígono, dado que hay empresas que necesitan calor y, por lo tanto, tenemos constituida y construida una ya en Villanoméjar, en Burgos, y esta podría ser la segunda red de calor industrial con biomasa de la comunidad, más algún otro proyecto que en el futuro podamos anunciar. Por lo tanto, querido alcalde, sabemos de tu disponibilidad, tú sabes de la nuestra y todos por el futuro de Medina del Campo. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Recordarán que fue aquí cuando presentamos en Medina del Campo y presentó el presidente de la Junta de Castilla, Alfonso Verde de Mañueco, el programa territorial de fomento industrial para Medina del Campo y su comarca y contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Medina del Campo, con su alcalde, con Cudumán, pero también de la Diputación Provincial, de su presidente que nos ha acompañado hasta ahora, de Conrado, que participan también activamente en esta iniciativa. Quizá uno de los puntos más importantes de ese programa territorial, recordarán ustedes, era la modernización y ampliación del polígono empresarial escaparate. Y en esto hemos venido trabajando todo este tiempo y tiene como referencia y conclusión el punto que hoy tomamos, donde entregamos este testigo a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Relación del Territorio, a su consejero, a Juan Carlos Suárez Quiñones, que a partir de ahora llevará este aspecto, que quizás era uno de los proyectos más relevantes dentro de ese plan territorial. No era el único, porque incluía algunas actuaciones relevantes en venta de suelo empresarial en polígonos que ya teníamos en marcha, no solamente en el polígono escaparate, sino en el polígono que la Junta de Castilla y León tiene aquí en Medina, el polígono Francisco Novato, y también las actuaciones que habíamos comprometido de venta de parcelas que siguen avanzando en el caso del entorno, tanto en Arevalo como en Olmedo, y como las solicitudes que han hecho algunos municipios de inversiones de polígonos empresariales con la línea de convocatoria de subvenciones que hemos planteado desde la Junta de Castilla y León, fundamentalmente en el caso de Fresno el Viejo y en el caso también de Alaejos. A esto hemos unido una serie de apoyos empresariales para la instalación de empresas, no se trata solo de dotar solo empresariales, sino también de apoyar a las empresas en sus iniciativas, una dotación de 3 millones de euros a través de Sodical para un fondo de inversiones, fundamentalmente de capital riesgo y de capital semilla, actuaciones en materia de financiación de proyectos empresariales, que nos ha llevado un total de 15 millones de euros en proyectos de financiación, y por último subvenciones a la implantación de empresas, que actualmente son 14 las empresas que tenemos activas con proyectos de inversión y de ampliación, modernización o creación de empresas en el caso de Medina del Campo, que tienen una inversión de 3 millones de euros con una subvención de algo más de un millón de euros por parte de la Junta de Castilla y León. Por tanto, no solamente dotación de suelo empresarial, sino también actuaciones de inversión a través de capital riesgo y capital semilla, a través de financiación y a través de subvenciones empresariales. No solo somos las dos consejerías que estamos aquí, las que tenemos más relación directa con ese plan territorial, no solamente lo que va a hacer a partir de ahora la Consejería de Medio Ambiente, Higienda y Higiene del Territorio, no solamente la Consejería de Economía y Hacienda, sino también otras consejerías que tienen parte activa en el proyecto de ese plan territorial, que vienen trabajando, nos comprometimos a una financiación de un proyecto comercial específico para el caso de Medina, que ya realizamos la aportación económica que correspondía a la Junta de Castilla y León, porque el tema del comercio y el tema de Medina del Campo son dos realidades íntimamente muy ligadas. Habíamos planteado a través de la Consejería de Educación todo lo que tiene que ver con los aspectos fundamentalmente relacionados con la formación profesional, la formación reglada en el ámbito de formación profesional, se está en marcha en ejecución en este momento. Habíamos hablado de proyectos de la plataforma de innovación que se está haciendo en el ámbito agroalimentario y, finalmente, lo que tiene que ver, que se ha señalado ya, en el ámbito de transportes, donde la colaboración también es muy intensa. Todo esto viene a configurar un proyecto que es global y que tiene una relación directa con el objetivo básico, que es el objetivo de reindustrialización de la zona de Medina del Campo y su entorno, que tuvieron alguna crisis industrial en un momento determinado, pero que ahora estamos viendo en los últimos tiempos que hay proyectos de inversión muy relevantes y que está creciendo económicamente. Fue aquí, en Medina del Campo, no solo donde presentó el presidente de la Junta de Castilla y León el plan territorial de fomento, sino donde presentó también el plan de internacionalización para el conjunto de la comunidad autónoma. Y lo hicimos aquí, precisamente, por el papel siempre que ha tenido Medina del Campo en los aspectos relativos al comercio y al ámbito del comercio internacional. Digo esto porque, justo cuando hemos conocido la pasada semana los datos de exportación relativos hasta el mes de noviembre, pues Castilla y León sigue creciendo en exportaciones mientras España bajó y somos la primera comunidad autónoma de España en crecimiento de las exportaciones, lo que refleja que esta es una comunidad que exporta más de lo que importa. Tenemos un superávit comercial, al contrario que ocurre en el conjunto de España, que es un país, España, con un déficit comercial de exportaciones con importaciones. A esto contribuye, sin lugar a dudas, el espíritu que siempre Medina del Campo tuvo en el pasado, pero que ese es el espíritu sobre el cual queremos construir ese futuro. Y lo que hemos hecho hoy es un paso muy importante para ese futuro, porque no solamente es consolidar el polígono de Escaparate, sino plantear su ampliación, lo que se ha puesto aquí de manifiesto, que es ese proyecto. Y ahora se trata de algo muy relevante, porque los proyectos de suelo empresarial no acaban cuando el suelo empresarial se impulsa. El objetivo básico es que esto se llene de empresas. Tenemos la suerte de que algunas ya han comprometido sus inversiones y están deseando poderlas llevar a cabo, y otros lo harán en el futuro. Y estos fondos que hemos dicho, tanto de capital riesgo, capital semilla, la financiación empresarial, las ayudas a la financiación a través de IberAval y las subvenciones, pues tienen que ayudar en esa dirección. Y esto es algo que nos tenemos que comprometer, no solamente a dotar este suelo empresarial, sino que este suelo empresarial luego se vaya llenando de empresas. Esas empresas se vayan llenando de trabajadores y esos trabajadores posean la base también del futuro de Medina, con más empleo y con más crecimiento económico, que ese es el objetivo básico con el que se presenta en su momento el plan territorial por parte del presidente de la Junta de Castilla y León. Por tanto, desde aquí agradezco a todos los que han hecho posible este hecho y muy fundamentalmente al alcalde de Medina del Campo, sin cuyo trabajo y sin cuya colaboración y el de su equipo y el de su corporación municipal, pues hubiera sido posible que este acto hoy tuviera lugar. Muchas gracias a todos.